Hola, hola chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Nathalie y en esta ocasión como lo pudieron ver en el título de este video les traigo el tan esperado ranking de paletas, sé que este video les gusta muchísimo, a mi me encanta hacerlo, es uno de mis videos favoritos que hago aquí en el canal, yo creo que el que más, 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 más me gusta obviamente es el de probando paletas, después el ranking de paletas y finalizamos con el video de probando productos nuevos, yo creo que es mi top 3. 3 de videos que más me gusta hacer, que disfruto muchísimo, que espero con ansias que llegue ese día para probarlos, entonces chicos, hoy voy a, déjenme, hago por acá mi carrito auxiliar que tengo por aquí, para poder, porque si no se me van a estar cayendo las paletas, me conozco, me conozco, todo se me cae, ok, sí, vamos a estar probando, vamos a estar rankeando paletas, fíjense que en su mayoría son paletas de alta gama, este ranking de paletas es de ustedes y para ustedes es especial quiero decir, porque la mayoría, si no es que, sí, la mayoría de las paletas fueron paletas que me regalaron suscriptoras, que me regalaron chicas de aquí de la comunidad y muchísimas gracias por esto, me dieron la oportunidad de probar paletas de alta gama y yo estoy bien feliz y bien emocionada y me costó hacer este ranking de paletas muchísimo, muchísimo, porque sinceramente no sabía dónde acomodarlas, la primera y la última, esas no batallé nada, pero en el intermedio, ahí fue donde estuve batallando muchísimo, así que bueno, sin nada más que decir, comencemos. Les comentaba el último lugar, no batallé absolutamente nada para elegirlo y el último lugar es la paleta Glow Envy de la marca de LA Girl, es que me confundo con LA Girl y LA Color. El empaque precioso, como les comenté en el video, la historia de color muy bonita, me encanta y pues la cosa es que no pigmenta bien, no me gusta como pigmenta, sobre todo los toppers, porque pues estos son toppers chicos, como tal, no son, pues sí, no son unos, no son sombras metálicas, son toppers, ese sí me gustó, pero miren este de por acá, es que no sé chicos, siento que les falta como potencia, quiero hacer más looks con ella, porque creo que solamente hice el look de la reseña y como no me gustó, sinceramente no me inspiró a seguirla utilizando, los tonos mate son los que más me decepcionaron, los toppers todavía son un poco rescatables, pero los mates, los mates pasteles son los que no me gustaron para nada, me falta trabajar los tonos estos de por acá, pero sinceramente siento que es una paleta que no vale la pena gastar en ella, los toppers seguramente los encuentras en alguna paleta de Beauty Creations, o sí, en muchas paletas creo yo de diferentes marcas, no son tonos muy, como les puedo decir, muy únicos, no lo son, son bastante comunes, que se pueden encontrar en otras paletas, entonces los tonos que valen la pena, que podrían valer la pena, son estos de por acá, a lo mejor este también, y también los encontramos en otras paletas, así que esta paleta siento que no vale la pena, no la recomiendo, no me gustó, y yo creo que, yo creo que esta es la decepción del año, porque, y fíjense que todavía ni a mitad vamos del camino, todavía ni a mitad del camino vamos, así se dice, este, y ya, ya estoy muy decepcionada de una paleta, sí hay paletas que no me convencen del todo, a lo mejor, pero no, no, o sea, no decepcionan totalmente mis expectativas, así que bueno, ustedes no van a creer este lugar, no lo van a creer porque es una de mis marcas favoritas, sino que es que la favorita, la paleta de Louis Castro, en colaboración con Beauty Creations, ¿qué creen?, está en este lugar porque, pues es que no podía competir con las otras chicos, la verdad, y no es por el precio, no es por la gama, no es porque fue un regalo, las otras paletas fueron un regalo, para nada, no fue eso, esta también fue un regalo, y, ¡ay!, no la puedo sacar, espérenme, la cosa es que está en este lugar, no por mala, ni nada por el estilo, el empaque me gusta, pero me gusta más el slip, la cosa es que es una paleta monocromática, Katy, de hecho, quien me regaló esta y otra paleta que van a aparecer, que va a aparecer a continuación, fue la que me regaló, esta, fue quien me la regaló, y chicos, me gusta muchísimo la pigmentación, la piedad de formulaciones y acabados que trae, pero es una paleta multicromática, no, sí podemos hacer looks diferentes, obviamente, sí, porque no todo es morado morado, no todo es rosado rosado, pero son maquillajes que se pueden parecer muchísimo, había que poner una en este lugar, chicos, y a mi gusto, a lo que yo utilizo todos los días, a lo que me llama más la atención, esto va muy inyectado de mi gusto y opinión personal, tendría que ocupar este lugar, porque, pues sí, es una paleta bastante linda, muy funcional, de hecho, bastante bien pigmentada, estas sombras de por acá son preciosas, buenísimas, esta también, pero no es algo en lo que yo gravité mucho, entonces, por esa razón, la puse en este lugar, seguramente ustedes la pudiesen acomodar en un lugar más alto, pero por gusto propio, pues está en este lugar, es linda, chicos, funcional, me encanta, incluso hasta los prensados me encantan, el chile, o sea, es una paleta bastante buena, bastante bonita, pero tenía que acomodarla en algún lugar, y es por eso, chicos, que batalló muchísimo en acomodar las paletas del penúltimo al segundo lugar, fue bastante, bastante complicado, la siguiente paleta es una paleta que acaban de ver, yo creo que el lunes, si no estoy mal, acaban de ver la paleta de Coffee Shop de Lluvias Place, porque está en este lugar, es una paleta muy bonita, chicos, es una paleta que me encantó, es que siempre las pongo al revés, porque tienen espejo acá arriba, pero esta no trae espejo, es una paleta muy bonita, con una historia de color preciosa, que a mí me encanta, de hecho, el maquillaje que traemos el día de hoy, fue creado con esta paleta, algunos toques con otros productos, pero en su mayoría, pues fue con esta, me gusta mucho, chicos, la pigmentación es buenísima, tenía que acomodarla en algún lugar, más adelantito les voy a decir por qué las que están en ese lugar, están en ese lugar, y por qué estas no están, pues más adelante, la razón principal es esa, había que acomodarlas en algún lugar, y es buenísima, chicos, la verdad es que sí, esta paleta ya tiene tiempo en el mercado, y la recomiendo 100%, como les comenté también en el video de la reseña, probablemente ustedes ya la tuvieron en su colección, probablemente vieron mil reseñas de ella, creo que Katy me comentó que en YouTube no había reseñas, casi no había reseñas de esta paleta, creo que se usó más para Instagram y así, pero chicos, es buenísima, la recomiendo muchísimo, pero, solamente hay un pero, siento que le faltan tonalidades de transición para pieles de medias, aclara, solamente es lo único, el único meollo del asunto que le encuentro, ah, y que no tiene un tono metálico para dar luz, únicamente esos son los puntos malos, pero en sí, la paleta igual es bastante funcional, buenísima, me encanta, es una paleta que potencialmente recurra mucho a ella, para maquillar personas, para agregar profundidad, entonces, bueno, la siguiente paleta, esta no tiene reseña en el canal, tampoco tiene reseña en Instagram, TikTok, ni nada de eso, esta paleta yo la utilicé fuera de cámaras, ¿y por qué? porque esta paleta ya ha sido muy vista, esta paleta Organza de Jebriestar, este, es una paleta que han visto muchísimo, y esta paleta Ari me la regaló, ella era, esta era de su colección, más nunca la utilizó, porque sentía que eran muchos cafés para ella, y como yo comencé a maquillar personas, pues ella me dijo, esta tiene que estar en tus manos, y ella me la regaló, entonces, chicos, la paleta ya fue utilizada en personas, es la cosa más fácil de difuminar, yo entiendo aquí perfectamente, porque los maquilladores súper reconocidos, la utilizan tanto, todo lo encuentras en esta paleta, fríos, neutros, cálidos, en cuanto a tonalidades mate, tonos perfectos para dar transición, tonos perfectos para iluminar, es muy, muy bonita la paleta, esto más que nada definitivamente está girado hacia, o enfocado más bien dicho, hacia personas que maquillan, porque si aquí lo tienes absolutamente todo, y de hecho toda la base del maquillaje, de los dos maquillajes que estuve realizando, creo que la semana pasada, al momento que subo este video, fueron con esta paleta, fue la base de todo, la utilicé para dar transición, para agregar media profundidad, y después agregar una profundidad más intensa, incluso también lo utilicé para dar algún punto de luz, de acuerdo a los maquillajes que mis clientas me mandaron, pues dije, esta paleta lo tiene todo, y fíjense que me ahorré muchísimo, muchísimo espacio, a veces, yo recuerdo que cuando maquillaba a personas, anteriormente que era más constante, que si me dedicaba prácticamente a eso, recuerdo que tenía que utilizar, o llevarme muchas paletas, para poder crear un look, para poder crear la base de un look, y aquí está prácticamente todo, las clientas usualmente, o al menos todas las que me han tocado a mí, siempre, siempre escogen maquillajes neutros, siempre, porque una, porque no están muy acostumbradas, yo pienso, en mi opinión, cuando una persona, contrata un servicio de maquillaje, uno, es porque nunca se ha maquillado, porque considera, que no sabe maquillarse, o porque sinceramente, quiere que alguien más la maquille, entonces, en mi opinión, en mi, en mi experiencia, en lo que yo he maquillado personas, siempre es la primera razón, casi no se maquillan, consideran no maquillarse, no saberse maquillar, y debido a eso, escogen siempre maquillajes muy neutros, siempre es así, es el mismo patrón, siempre chicos, siempre que voy, siempre me dicen, es que como casi no me maquillo, hazme un maquillaje más sutil, entonces, esta paleta, pues lo tiene absolutamente todo, me ahorré un montón de paletas, para, para recrear esos dos maquillajes, fue la cosa, es que esto es súper funcional, para un maquillista, definitivamente, y por eso está en este lugar, porque, la siento incluso un poco más funcional, más funcional, perdón, que la de Lois, esto hablando, como maquillador, de, como maquillador, de diferentes rostros, la siento mucho más funcional, que la de Lois, que a pesar de que tiene diferentes texturas, pues, probablemente, si maquillo a otra persona, la base del maquillaje, vaya a ser, la paleta organza, y después me puedo apoyar, por ejemplo, con la de Lois, entonces, por eso ocupa este lugar, y por eso las anteriores, ocuparon ese lugar, ahora, nos vamos ya al top 3, chicos, súper rápido, qué eficaz soy, esta paleta que voy a poner en este lugar, es la de Pat McGrath, edición, una edición de Navidad, el empaque me encanta, es precioso, lo que, los puntos, como les comenté, en la reseña, de probando productos nuevos, no me gusta mucho, el espejo, me marea un poquito, y esta cosita, tampoco de acá, tampoco me gusta, porque es para sostenerla, la, ¿cómo se llama? el espejito, para que no se vaya hasta atrás, pero, no, no, no me gusta, sinceramente, la paleta no va a permanecer abierta, va a permanecer cerrada, entonces, no, la verdad es que, estas cositas no me gustan, pero, en sí, hablando bien ya, de lo que trae adentro, de la historia de color, los metálicos, valen 100% la pena, no sé si sean de la forma, fórmula regular, perdón, de la marca, porque sé que, las ediciones de navidad, y la fórmula regular, de Pat McGrath, no es la misma, pero, estos son buenísimos, lo son, son muy, muy buenos, me encanta la perla reflectiva, que tiene, son súper bonitos, esos glitters, bien finitos, cortaditos, bien finitamente, o sea, son muy, muy buenos, los mates, son un poquito, complicados de trabajar, pero es que, sinceramente, los glitters, los metálicos, hacen que la paleta valga, totalmente la pena, en cuanto a los rubores, los rubores se me hacen, este en especial, se me hace muy bonito, se aplica muy bonito, es un rubor precioso, sinceramente, y pues bueno, este de aquí no es un tono que me guste mucho, pero de igual manera, se aplica muy bien, y se difumina muy bien, se integra con el bronzer, con el iluminador perfectamente, entonces, por esa razón, ocupa este lugar, yo lo hubiese, este, puesto tal vez, antes de la organza, probablemente, porque todavía siento más funcional la organza, pero, no lo hice, porque la organza, si la, o sea, la organza es más que nada, punto, es más que una opinión como maquilladora de diferentes rostros, esta, vale la pena, por los metálicos, entonces, la ciencia, es un poco más, más versátil, por la diversidad de fórmulas, el segundo lugar, chicos, aquí fue donde batallé bastantísimo, yo decía, cuál, cuál pongo, el segundo lugar, es Living de Ratolina, es una paleta preciosa, un tamaño, una forma tan compacta, tan fácil de manejar, no se siente pesada, es muy bonita, chicos, la paleta es preciosa, esta paleta, también me encanta, por lo que hizo aquí Ratolina, de que nos envió algunos stickers, de que le puse algunos stickers, para crear alguna frase, yo le puse un Living la vida, un día a la vez, creo que, es perfecta para mí, me encanta la variedad de tonalidades, es una paleta bastante divertida, es una paleta, que sí tiene color, no muchísimo, pero tiene color, puedes hacerte algunos looks, con pops de color, entonces, es muy bonita, la pigmentación, los glitters, también se aplican muy bonito, me encantan los metálicos, este de aquí, es mi tono favorito, de la paleta, es un tono precioso, miren nada más, precioso, muy, muy bonito, se fijan, y en el párpado, se aplica muchísimo mejor, es precioso, tenemos un tono negro, y un tono no blanco, pero sí, un poquito más, clarito, como para crear, esto en una piel clarita, esto podría ser perfectamente, un tono de transición, es preciosa la paleta, muy bonita, me pierdo en ella, sinceramente, preciosa, los glitters, son muy bonitos chicos, si me preguntan, que si es muy comparable, a la fórmula, de beauty creations, pues les voy a ser, sinceramente honesta, y hablando de los, de los, de las últimas formulaciones, en colaboraciones, sinceramente, pues no le llega, a la de beauty creations, pero si le da, un montón de guerra, la diferencia, aquí, es que por ejemplo, estos metálicos, no necesitan, alguna formulación, no necesitan, un producto extra, perdón, para que se apliquen bien, y para que perduren, en cambio, por ejemplo, la multicromática, de Rossi, en colaboración, con beauty creations, definitivamente, necesita, algo debajo, para que, el producto no se mueva, y para que la perla, reflectiva, dure un buen tiempo, entonces, creo que ya ahí, ustedes la nivelarían, cuál valdría más la pena, pero, por, por diversidad, de tonos, de texturas, y así, pues sí, es más superior, la de beauty creations, pero esta, pues, sinceramente, no le pide, no le pide mucho, hace muy buen trabajo, es preciosa, preciosa, y por eso, ocupa este lugar, y el último, vamos a decir, el primer lugar, pero la última paleta, que voy a estarles mostrando, no creo que les sorprenda, Natasha Denona, I Need a Nut Palette, estoy enamorada, enamorada, de la fórmula, de Natasha Denona, súper enamorada, me encanta, esta paleta, la utilicé, cuando la utilicé, la utilicé, por una semana completa, para ayudar, a los productos, de mi proyecto pan, por ejemplo, estuve utilizando, estos tonos, para dar transición, este tono de aquí, es precioso, este puede ser, mi favorito, de la paleta, es que son preciosos chicos, tienen unos glitters, tan bonitos, aquí es donde yo veo, la diferencia, de un producto, de alta gama, a uno económico, tienen unos, brillitos, muy especiales chicos, muy muy especiales, unos glitters, tan perfectos, tan finitos, voy a hacerles, un swatch, de la de, Lois Castro, este de por aquí, vamos a hacerle, un swatch a este, porque estos, son muy competitivos, también, aquí vamos, aquí vamos a hacerlo, este, si se fijan, es más metálico, estos de acá, miren como brillan, se fijan, brillan, de una manera, tan bonita, este es completamente, un metálico, si contiene, un poquito de glitter, pero es totalmente, metálico, estos de por aquí, miren como brillan, miren, este no, este, se fijan, que bonito, hasta me enlelo, chicos, me enlelo, si, definitivamente, he encontrado, el por qué, las paletas de alta gama, son diferentes, en cuanto a mates, siento que son muy similares, sinceramente, o sea, los mates de alta gama, con, por ejemplo, la de Pat McGrath, con una de Beauty Creations, no le pide nada, a la de Beauty Creations, pero, la cosa está, en los metálicos, la cosa está, en los metálicos, me encanta, recomiendo 100% esta paleta, es mi favorita, del momento, es una paleta, que me encanta, que yo pude utilizar, todo el tiempo, ay Ari, muchísimas gracias, por este regalo, tan, tan bonito, y tan satisfactorio, para mi alma, desde el empaque, hasta la historia de color, se me hace preciosa, sinceramente, es una paleta, que recomiendo 100%, si tenías, la duda de comprarla, en serio, cómprala, cómprala, no te vas a decepcionar, yo creo que, el eslabón débil, de esta, es esta sombrita, de por acá, aunque, o sea, tan débil, tan débil, no es, a lo mejor, hace un swatch débil, ahí está, a lo mejor, hace un swatch, un poquito débil, pero al momento, de trabajarla, en el párpado, se trabaja, muy bonito chicos, muy muy bonito, y pues sí chicos, así rankeamos, estas paletas, de sombras, en su mayoría, paletas de alta gama, chicas, mil gracias, este ranking, es de ustedes, por haberme obsequiado, estas paletas, yo estoy, que no quepo, sinceramente, quiero siempre, estarme maquillando, con ellas, la verdad es que sí, estoy muy muy feliz, con estos regalitos, muchísimas gracias, cuéntenme acá abajito, en los comentarios, cómo es que ustedes, hubiesen acomodado, este ranking de paletas, me encantaría leerlos, no olviden, que pueden suscribirse, activar la campanita, notificaciones, darle like a este video, y compartírselo, por qué no, a quienes ustedes creen, que le puede ser interesante, este contenido, yo los dejo hasta aquí, y los veo, en un próximo video, bye bye, y los dejo,